Tú como bambara no haces na' Hablaré la verdad no haces na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere No haces na' Hablaré la verdad no haces na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tú como bambara no haces na' Y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos No haces na' Y el que pillemos prestado se muere Que se muere el que me amenazo de muerte Yo sigo viviendo por suerte Venme yo estoy loco verte frente que son otros 20 Los tiros tan contactos como los lentes Estamos en la calle pendiente que no te encuentres Mi man no va a llorar que la tuya la mente Igual yo salgo solo que salgo con 20 A tu puta le exploto la boca y le pago los dientes Tú como bambara no haces na' Hablaré la verdad no haces na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Y el que fantame se muere Tu combo bambara no haces na' Y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos No haces na' Y el que pillemos prestado se muere A ver Música Tu combo bambalán no hace na', hablaré la verdad no hace na', por el suelo va a correr la sangre, y el que fantame se muere, tu combo bambalán no hace na', y el que fantame se muere, tu y todos los tuyos no hace na', y el que pillemos prestado se muere. Música 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 Música